Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7th and the Sims Grand Cross Hoy tenemos novedades directamente desde nuestra querida versión JP Donde hay cosas bastante interesantes y como no, un nuevo demonio Sinceramente, ya sabéis que me gusta mucho el equipo de demonios y que es el equipo que quiero minear Pero me toca un tiempo de relax, me toca relax, me obligan a pillar relax Acabamos de salir de esta rosa, que si luego zonar, que si la tengo que conseguir Que si luego también había que tirar a la collab, que ya hemos terminado de tirar a la collab No sé si os subiré el final, porque al final lo hice todo en directo y tal Pero bueno, no sé si lo haré la verdad, no sé si os subiré el videito de los últimos multis Pero al final, toca descansar, no podemos tirar a todos los vans gente, no podemos hacerlo Sin embargo, Grand Cross me lo pone difícil sacando a este nuevo Chandler Chandler Awakened, ya sabéis, yo no me he terminado Grand Cross, no me he terminado 7th and the Sims Entonces, no conozco muy bien a estos personajes, no sé cuáles son sus poderes No sé cómo se llaman sus formas, pero bueno, un Chandler Gris Un Chandler Gris, el cual obviamente podría entrar en el equipo de demonios De hecho, aquí en directo hemos estado traduciendo un poquito qué es lo que hace Y la verdad es que el personaje está bastante bien Sí que es cierto que se quedan un poquito en tierra de nadie Porque podríamos decir que bufa muy bien, tanto por un lado al Meliodas traidor Como por otro lado al Meliodas demonio, como tal, el Meliodas asalto Pero en general es un personaje bastante decente Que para cualquier persona que juegue demonios Pues oye, tener esta oportunidad, tener este personaje extra Para poder utilizar en tus equipos Pues por lo menos a mí es lo que más me suele gustar, ¿no? Sin embargo, pues bueno, personaje totalmente normal No es festival, ni muchísimo menos Es un personaje normal que va a aparecer en un banner de 600 diamantes, como siempre Y lo que estáis viendo por aquí, pues es la información del personaje Al principio hemos visto que sube la perforación Luego que sí, creo que aumentaba el daño Sí, correcto, aumentaba el daño realizado hacia los enemigos Dependiendo de la cantidad de bufos que tenían hasta un 30% O sea, el personaje está bastante fuerte Y luego el ultimate sería una habilidad que estunea Que está bastante bien Quitaba posturas, quitaba... Quitaba posturas, sí, algo más y bufos Y aparte, estuneaba Entonces está bastante bien También, por otro lado, si lo tenéis 6 de 6 Ya no solo estunea un turno, sino que estunea dos Así que, bueno, ya sabéis Este tipo de cositas de... No, no, que el personaje es más fuerte cuanto más dupes tengas A mí personalmente no me gusta mucho Pero bueno, en cierto modo lo entiendo Aquí tendríamos lo que supuestamente sería la ultimate Perdón por el... ¡Ah! Lo siento mucho A mí también me ha hecho daño Aquí tendríamos la ultimate Se saca... Es un Jedi, Chander No lo sabía, la verdad Era algo que yo desconocía El hecho de que fuese un Jedi Pero bueno, sin más Nuevo personaje, ¿no? Banner de 600 diamantes Aquí tenéis la información del banner Nada especial, sinceramente Sí que es cierto que hay... Está Mono Awakened Que creo que se utilizaba en algún que otro equipito de PvP Si no recuerdo mal Insisto Me estoy poniendo al día poquito a poquito Y luego personajes, pues bueno Como la Lilia La Eastin También Valenti Y también nuestra querida O por lo menos querida para mí Eh... Y no me va a salir el nombre ¿Voy a quedar tan mal? No puede ser Lo necesito, eh Lo necesito saber No me va a salir el nombre Con lo que me gusta bien ese personaje, tío ¿Dónde está? Que la tengo aquí Que la tengo 6 de 6 Que es mi niña Camila A ver si sale la Camila gorda, eh A ver si sale la Camila gorda, gorda, gorda pronto Que es uno de mis personajes favoritos A pesar de que no me acordaba de su nombre Pido perdón, eh La verdad es que, señorita Le pido perdón Porque ha sido una completa falta de respeto En fin A los 300 diamantes SSR A los 300 diamantes Te garantizan al Chandler O básicamente te dan al Chandler directamente El resto del banner Pues nada El Chandler viejo El Cedris azul No el nuevo El Cedris azul pocho Bastante pocho La de Vieri roja Por si alguien no la tiene 6 de 6 aún En alguna hora Y el resto del banner ya os digo Nada especialmente interesante, ¿no? Continuamos con las numidades de esta actualización Que traen cositas bastante chulas Entre ellas, pues bueno Lo de siempre Las cositas de pagar Que bueno, en este caso Acabaremos pudiendo conseguir estas skins Por diamantes, ¿no? Tenemos en este caso La skin de Tengu La skin de Aviador Y la skin de Pocho De Chandler Siguiendo su temática De... Del anterior Chandler Que se vestía de demonio rojo Está bastante graciosa, la verdad No lo vamos a negar Está bastante graciosa esta skin A mí por lo menos me gusta muchísimo Y luego tendríamos cosas relacionadas En este caso Con los... Las catástrofes Y es que vamos a poder conseguir Gracias a este evento Un set totalmente gratuito Para, en este caso Un equipo de Catástrofes Lo cual lo va a buffar bastante Aumenta en PvP Tanto el daño que hacía Si no recuerdo mal Como reducía el daño recibido Está bastante decente Estas serían las características del set Que cuando llegue a la versión global Pues ya le daremos un poquito más de... La analizaremos un poquito mejor realmente Pero bueno Un set para Catástrofes No hay mucho más Y lo vamos a poder conseguir Totalmente gratuito El tema de la nueva season de PvP Con los nuevos buffitos De que van a durar de X día a X día Lo de siempre Las recompensas del... Esto si no recuerdo mal Era del... Del PvP Elite ¿No? Nunca conseguiré este personaje Me da totalmente igual La verdad No os voy a mentir Y luego pues las típicas cositas de comprar Que si quieres ticket de Chandler A comprar Que si quieres más cositas A comprar Que si quieres una reliquia A comprar Que compréis Es lo que hay No hay mucho más que decir Ya sabéis que bueno Siempre recomendaré que evitéis comprar lo máximo posible Pero ¿Quién soy yo? Teniendo mi pasado Para deciros absolutamente nada Nuevas cositas Nuevas mejoras de calidad de vida Y es que esto es lo que más me gusta de Grand Cross En cada actualizollón Te meterá algo que dices Coño Es que está muy bien Oye Se agradece Lo primero Directamente en el pollo O en el ciervo O en los lobos Vas a poder ver En un pequeño slot Que reliquias vas a poder hacer Con sus materiales Y esto está De locos Vas a poder ver Cuáles tienes hechas Vas a poder ver Cuáles no tienes hechas Y en general Lo más interesante es eso Saber cuáles reliquias O qué reliquias Mejor dicho Son de cada bestia demoníaca Y esto a mí me parece súper bien Es algo que agradezco Porque obviamente Como yo no he estado jugando Desde hace ya bastante tiempo Han salido muchas reliquias Y muchas de ellas No sé de dónde vienen No sé si este personaje Lo tengo que farmear en el ciervo Si lo tengo que farmear en el pollo Que a día de hoy Me da un poquito igual Teniendo en cuenta Que solo me puedo hacer el pollo Pero bueno Ya me entendéis Y aparte A partir de ahora De la siguiente actualización Cuando seleccionemos un personaje Para asociar a nuestros personajes También veremos Las estadísticas Que va a conseguir Esto ya lo sabíamos Entre comillas Podíamos ver En las estadísticas De nuestro personaje principal Cómo subían las estadísticas Valga la redundancia Pero ahora Podremos saber directamente Directamente abajo Cuáles son las estadísticas Que nos darían Así que perfecto Esto no creo que sea Realmente nada interesante Mejoras en descripciones Y demás Y ahora nos pasamos Con lo interesante Lo que es el evento Como tal Lo primero Un nuevo login 20 diamantes En 7 días De nuevo Agradecidísimo Grand Cross Como siempre Portándose muy bien En términos de recompensas Y ahora que tengo que conseguir Un montón de diamantes Yo personalmente Lo agradezco bastante Evento nuevo Con los Disasters En este caso Vamos a tener que darles Regalitos Al igual que tuvimos que hacer Con los fuegos artificiales Hace Pues básicamente Una actualización O dos Realmente no está No pasó hace mucho ¿No? Vamos a tener que conseguir Regalitos Los cuales conseguiremos Haciendo misiones Es decir Yo que sé Haz 5 PVPs O gana tal O haz Este stage Del Fuertes Odores Lo de siempre Conseguiremos regalitos Y se los tendremos Que ir dando A cada uno De los Disasters Disponibles ¿No? Gracias a darle regalitos Conseguiremos Estas recompensas Que estáis viendo por aquí Cuando lo completemos todo También conseguiremos Una estrella de estas De Full Awakened Y aparte Conforme vayamos Dando regalitos Iremos consiguiendo También Todo esto Que estáis viendo por aquí Que son skins Que son las cartas De las que estábamos Hablando anteriormente Para el set De los Disasters Y otro tipo De recompensas Como siempre Estos son cosas Que tendréis que ir mirando Diariamente Que tenéis que hacer Pues bueno Hoy tengo que hacer esto Esto y esto Consigue los regalos Y se los das No hay mucho más drama El evento es súper Súper sencillito Pero aparte También algo que me ha hecho Muy feliz Porque insisto Me hacen falta Muchos diamantes Vuelve este evento En el cual tenemos Que enfrentarnos A los Disasters Si no recuerdo mal En algún momento De este evento No han habido Solo tres enfrentamientos Si no ha habido más Pero igual me lo estoy inventando Es bastante probable Que me lo estoy inventando Pero en general Súper súper bien Ya sabéis en que consiste Este evento Básicamente son Tres stakes distintas En las cuales Por completarlas Vamos a poder conseguir Diamantes De aquí vamos a poder Conseguir 15 por aquí Luego otros 6 Un total de 21 Y luego otros 3 24 diamantitos De verdad Súper súper bien Farmeando estos eventos Vamos a poder conseguir Los guantes de Valentí El pañuelito este Por aquí Y el arma de mono Para luego poder canjearlas En una tienda Donde tenemos skins Tanto de mono Como de Valentí Como de Easting Así que súper bien Otro tipo de recompensas El resto de cartitas Que nos faltarían Para el set Y es que está De nuevo Un evento Súper súper interesante No sé si estas skins Las tendréis ya vosotros Yo creo que no las tengo Así que Pues bueno Las recibiré Con bastante gusto Y finalmente Un final boss Bueno Super boss battle No sé si es exactamente Lo mismo que los final boss Pero la verdad Es que bastante contento Porque conforme he visto La skin he dicho Hostia Que chula Como mola Está bastante guay Pero no la voy a poder tener Porque pensaba Que era de este tipo de skins Que son simplemente Para las guilds top Las guilds top En las cuales Por participar en las guild wars Consiguen una skin especial De ciertos personajes Pero no Es una skin de final boss Y es una skin de final boss Muy chula Así que Obviamente Le daremos bastante caña Lo del tema del ranking Como siempre a mi Personalmente Me da bastante igual Lo importante es llegar A ese 50% Para poder conseguir El casco De Sariel Así como Los 30 diamantes Que obviamente es algo Que es lo principal De este tipo de eventos Por lo menos para mi Así que A darle caña gente Veremos que equipo Vamos a tener que utilizar Sinceramente Creo que esta es la primera vez Que aparece este boss Creo que no ha aparecido nunca Y no se La skin está guaparda La skin está Muy guapa Tendremos la típica tiendecita Donde tenemos que canjear Pues bueno Los materiales De aquí conseguiremos Tanto la skin principal Como Si la skin principal Correcto Conseguiremos la skin principal Una carta Que ya veremos para que nos sirve Y también Los guantes Y el casco Insisto Sería por ranking Pero ya sabéis que el ranking Es bastante sencillito de conseguir Nuevo battle event Dos diamantitos Y unas recompensas De tal Lo de siempre No hay mucho más que decir Y luego Lo más interesante O una de las cosas Más interesantes De esta actualización Van a añadir Al Tarmiel Rojo Al No sé cómo lo llamáis vosotros La verdad No sé cómo se llamaba No me acuerdo Al Tarmiel Rojo Van a añadir A uno de los mejores personajes Al Pool de personajes Que vamos a poder conseguir De los SSR De tickets SSR Y también de tickets De raza Esto lo llevaba pidiendo Muchísima gente Durante muchísimo tiempo Y es algo que se agradece Mi recomendación De una persona Que bueno Que tiene poca información Al respecto No gastéis los tickets Incluso si meten al personaje Acabarán metiendo Este típico ventito En el cual tú puedes seleccionar El personaje que quieres Que tenga rate up Para que te salgan Tus En tus tiradas Así que esperaos Por si por lo que sea Lo meten dentro de Relativamente poco Seguramente en el aniversario Lo metan Y puedas tener Más chance De conseguir A ese Argus Argus se llamaba A ese Tarmiel Rojo Que tanta gente quiere Así que Háganle caña gente Guardad vuestros tickets SSR Por mucho que lo metan Esperad un poquito más Nada más Yo me he destido Por aquí Espero que te haya gustado Muchísimo el vídeo La verdad es que El hecho de que salga Otro demonio Me pone un poco triste Pero bueno Lo vamos a ignorar Para qué negarlo Lo vamos a ignorar Toca farmear Toca farmear Toca ahorrar Y toca prepararse Para el próximo banner Que venga realmente cargadito Que me falta el Iluz Que me faltan Bueno Me faltan demasiados personajes Dejémoslo ahí Me faltan muchos personajes Me voy despidiendo por aquí Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!